10 errores que estás cometiendo al momento de aplicarte la sombra en los ojos Roxy Bella Las sombras tienen una gran parte de responsabilidad para que tus ojos se vean bien o no Aplicarlas mal arruinará absolutamente todo por más que lo hayas hecho bien Son tan sutiles y comunes estas equivocaciones que a veces ni lo notamos Por eso decidí realizar este tutorial, así que comencemos Es muy lógico pensar que con el aplicador que viene nuestra paletita de sombra Es la adecuada para maquillar nuestros ojos, pero no es así Estas brochitas o esponjitas son muy difíciles de utilizar Porque no permiten una correcta aplicación en el párpado Ni mucho menos difuminarlo correctamente Lo mejor es adquirir un set de brochas para su aplicación Dejar los ojos para el final Esto no es un error, sino que si eres principiante Yo te recomiendo que mejor maquilles tus ojos Porque si llega a caer sombra en la parte inferior Será mucho más fácil de corregirlo si no tienes el rostro maquillado Porque puedes utilizar una de estas toallitas desmaquillantes Quitarte el exceso y aplicar tu base, tu corrector Y no se va a ver tan grave Pero si primero maquillas tu rostro y después la sombra Y las sombras que llegan a caer en el maquillaje Va a ser muy difícil de solucionar ese problema Tienes que ser muy experimentada Y saber la forma correcta de la aplicación Y tener conocimiento de las sombras Si botan polvito o no Para no arriesgarte Difuminar correctamente es el que va a ser la diferencia Que tus ojos se vean profesionales o que se vean muy extraños Yo creo que este es uno de los pasos que más me toma tiempo Y es el de difuminar Quizás ustedes no puedan ver esto en cámara Sino que yo siempre lo pongo en cámara rápida Corto algunos clips Porque si no sería demasiado largo Pero el difuminar me tarda muchísimo, muchísimo tiempo Es más, yo les recomiendo que después que vean este video Vayan a mi video extra que voy a estar subiendo por el mes de mayo Donde voy a estar subiendo todos los detrás de cámara Y ustedes puedan ver todas las veces que difumino Y me tardo difuminando Para que vean que es mucho tiempo el que yo me tomo Para que las sombras queden perfectas Así que este es uno de los pasos Que en el maquillaje es clave El difuminar No solamente la sombra Sino la base, los contornos, el corrector La clave del maquillaje tiene que ver con difuminar No usar ningún tipo de primer O de corrector en el párpado Y esto es tan importante Número uno Porque vas a poder tener un lienzo en blanco Para trabajar tus sombras Número dos Porque se van a adherir muchísimo mejor Otra de las ventajas es que tu sombra Va a tener muy buena pigmentación O la pigmentación adecuada Número cuatro Que te van a durar muchísimo más Si no te gusta aplicar ningún tipo de primer O de corrector Entonces puedes utilizar las sombritas en cremita Porque van a ser muchísimo mejor Ya que para los climas calurosos Es la que yo recomiendo Y no se te va a caer tan rápido Como la sombrita en polvito Descuidar tus cejas Yo a este punto no me he maquillado las cejas Pero van a ver a lo largo del video Y cuando finalices La importancia De el marco que hacen tus cejas en el maquillaje Si no te gusta maquillarlas Porque ya las tienes bastante pobladas Entonces yo te recomiendo que las selles Con uno de estos geles con cepillito Para que se mantengan en su lugar Si no las tienes tan pobladas Te recomiendo que utilices uno de estos lapicitos De L'Oreal Que lo que van a hacer es rellenarlas Y después las puedes sellar Porque si no Simplemente no va a lucir perfectamente tu maquillaje No retirar el exceso de producto de la sombra Esto es algo que yo trato de decirle En la mayoría de mis videos Y es que siempre pero siempre Quiten el exceso de sombra Ya que normalmente cuando aplican el pincel A la primera vez Y no quitan el exceso Ahí les va a quedar un manchón de sombra Así que siempre siempre Quiten el exceso Y luego hagan movimientos de parabrisa Y después movimientos circulares Para difuminarlo No limpiar las brochas Yo siempre recomiendo que si tienes una brochita Para maquillarte los ojos Trates de limpiarla Existe un producto que es como una acetona Por llamarlo así Donde moja tus brochas Pero inmediatamente se secan Para poder utilizar otras sombritas Y que no se manche tu maquillaje Y si no tienes ese producto Y necesitas de una vez maquillarte Yo te recomiendo que primero comiences Por colores muy claritos Sobre todo los beige Te vayas por un beige bien clarito Y después vayas utilizando ese mismo pincel Pero oscureciendo un poco más O sea en vez de beige Tomas ahora un marrón chocolate Y después un marrón oscuro Y así no se te va a hacer Y así no se te va a manchar el maquillaje Pero si quieres pasar de un azul A un amarillo A un naranja Obviamente que el maquillaje Te va a quedar manchado No limpiar los errores Es súper normal Nadie es perfecto Que se te pase O te caiga un poquito de sombrita O si quieres hacer un delineado Corregirlos Normalmente los delineados Las sombras que son así Levantadas Uno las corrige Y las puedes corregir Ya sea con corrector Con una toallita desmaquillante Y eso será todo Y tu maquillaje va a quedar Mucho más perfecto Y profesional Dejar de experimentar Creo que esto es algo Bastante difícil Para las chicas Que están acostumbradas Ya un tipo de maquillaje Pero en cuanto a maquillaje Chicas entiendan que esto Tú te lavas la cara Te pasas una toallita desmaquillante Y ya no pasa absolutamente nada Vuelve a quedar tu cara limpia Así que traten de salir De su zona de confort De hacer maquillajes Que estén en tendencia De arriesgarse a ser delineados Por muy difícil que parezca Pero así Podrás ir avanzando Y aprendiendo Muchísimas más técnicas De maquillaje Y esto también sucede Con nuestra vida diaria Que normalmente Nos estancamos O no nos gusta Arriesgarnos Experimentar Hacer cosas nuevas Porque para nosotras Son desconocidas Pero yo te invito A que con el maquillaje Por lo menos lo intentes Y veas Que si te lo propones Lo vas a alcanzar Usar productos viejos Yo no sé si ustedes sabían Pero normalmente Los productos de maquillaje Tienen un tiempo de duración Como por ejemplo Las máscaras de pestaña Que duran tres meses Así que abajito En la cajita de información Yo le voy a dejar Una listica Con el tiempo En que caducan Normalmente Los productos de maquillaje Porque esto puede Traer irritaciones Quizás Muchas de ustedes En las que me estén viendo Normalmente utilizaban Una sombrita Una base Y no les pasaba Absolutamente nada Pero ahora Que se la están aplicando Ven que por ejemplo Los ojos Se les irrita alrededor O que le salen Muchos granitos Y eso suele suceder Porque ya Sus productos Están vencidos No pintarse Acorde A la ocasión Traten de utilizar Los productos Que no sean Tan llamativos Como por ejemplo En el día Que he visto chicas Que se aplican Delineador Negro En los ojos Y normalmente Esos son Productos Que se utilizan Para la noche En cuanto A la línea Inferior del agua Porque hace destacar Mucho más Tu mirada Así que Esos son errores Que muchas cometen Ya que Entiendo Su amor Al maquillaje Pero tratemos De dejar Esos looks Para ocasiones Especiales Ya que si nos maquillamos Todo el tiempo así Entonces no Sorprenderemos El día Que nos maquillamos Espectacular Porque ya las personas Están acostumbradas A vernos así Así que bueno Mis bellas Si aprendiste No olvides Regalarle unos deditos Arriba a este video Si eres nuevo No olvides de suscribirte Y compártelo Con tus amigas Para que tampoco Cometan estos errores Que son bastante comunes Así que les recuerdo Que estoy haciendo También un detrás De cámara De este tutorial Si te gustaría Verlo Lo único que tienes Que hacer Es ir a la cajita De descripción Darle click Y automáticamente Podrás ver Todo lo que no Ves Que pasa Para poder realizar Un tutorial De maquillaje Así que bueno Les envío Un besote grandote Y nos vemos En el próximo video Chao Chao